El monte London está a sólo 14 kilómetros de Puerto Argentino. London era la última resistencia argentina. Quien dominase London ganaba la guerra. Y los ingleses se hicieron de London. Que sepan el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, representaremos batallas. El monte London está a sólo 14 kilómetros de Puerto Argentino. London era la última resistencia argentina. Quien dominase London ganaba la guerra. Y los ingleses se hicieron de London. Y escuchamos la detonación de un bombazo. Y no escuchamos nada. Escuchamos como un zumbido sordo. Y nos vimos volar por el aire. Y empezás a tocarte así a ver si estás bien, ¿no? Y bueno, de los cuatro nos levantamos tres. El último que se levanta, un compañero, Aníbal, se empieza a agarrar el brazo, ¿viste? Y empieza a gritar de dolor, ¿viste? Y empezó a decir, me pegaron el brazo, no sé, y bueno. La esquirra le provoca una fractura expuesta de húmero. Le había salido el hueso para arriba. Yo les puedo asegurar que no pasan frío. Yo les puedo asegurar que no pasan frío. Yo les puedo asegurar que no pasan frío. Porque tienen muchísimo abrigo. Y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!